¿Qué es lo que se ha invertido en el mundo? Por eso, por una medida política, que en cierta manera la exportación es tan solo el 10% del total que se produce en lo que se exporta, es una idea, no es una buena idea y creo que sería una medida desacertada, porque un 10% no va a mover la situación en el mercado interno y en todo caso hay que dejar, lo cual también estuvimos en desacuerdo con la limitación de plantaciones, si está faltando materia prima en vez de restringir, coartar la producción, el trabajo a la gente, hay que en todo caso producir más para que haya mayor oferta y que no sea prohibitivo comprar un paquete de yerba. Esa es nuestra opinión. Nosotros apostamos siempre a la producción y a la sustentabilidad, pero es una medida que no le sirve al sector. Sería ir para atrás y en algún momento después reconquistar un mercado que lo ganamos nosotros con mucho esfuerzo y que ese mercado después de una lo absorbería Brasil o Paraguay, como pasó siempre, fueron nuestros competidores. Gracias.